Hola, hola, amante del OpenSource. Te habla Drymeca desde Bogotá, Colombia, autor de los blogs, videojuegos y OpenSource y Drymeca.com trayéndote un nuevo video de código abierto. Ya tengo varios videos sobre VirtualBox. Es una herramienta que yo utilizo, diría que a diario. Y hoy te voy a mostrar cómo expandir, es decir, cómo incrementar el tamaño de un disco de una máquina virtual de VirtualBox. Este video te lo traigo desde este equipo que es Ubuntu Budgie 2204.1 LTS. Y ahora te preguntarás, ¿y por qué aumentar o expandir un disco de una máquina virtual? Bueno, básicamente en el tiempo que lleves trabajando con la máquina, con esa máquina virtual, es posible que se llene el disco y ya no te deje trabajar. Entonces, básicamente tienes varias alternativas. Una de ellas es eliminar la máquina y volverla a crear con un disco más grande. La otra alternativa es agregarle otro disco virtual. Bien, que lo mostré hace unos días. O la otra alternativa es la que te voy a mostrar y es expandir el tamaño del disco. Bien, muy bien. Yo tengo aquí VirtualBox y vamos a expandir uno de estos discos. Por ejemplo, esta máquina que es la 2204 de Ubuntu de Stock. Bien, y bueno, ¿cómo expandimos el disco? Bueno, lo primero es que debemos saber de cuánto es el disco que tenemos actual. Este disco es de 30 gigas. Lo siguiente es que, por supuesto, para expandirlo, debes tener espacio donde tienes almacenado ese disco. Bien, entonces, en mi carpeta de usuario, si le damos un DF-H, vemos que en Home me quedan 257 gigas libres. Bien, disponibles. Así que, máximo, ese sería el tamaño que podría darle a un disco virtual. Bien, aunque, por supuesto, pues, no sería buena política darle todo el tamaño porque las demás aplicaciones también deben tener espacio libre para funcionar en nuestro Home. Bien, entonces, ya con esa recomendación, venimos a VirtualBox, nos vamos a Administrador de Medios Virtuales y en Administrador de Medios Virtuales vamos a tener todas las máquinas virtuales actuales junto con los discos que podamos tener. En el caso de Ubuntu de Stock, es este que tenemos aquí y nos dice que es de 30 gigas. Bien, este es el pad donde está almacenado. Ahora, para aumentarlo, básicamente es o arrastrar esta barrita hacia la derecha o cambiarle el número aquí directamente. Ojo, solo podemos expandir, es decir, agregarle más espacio. No podemos disminuirlo. Si intentamos disminuirlo, nos va a aparecer aquí un error donde nos dice que no se puede cambiar el tamaño del medio del tamaño que tenía anteriormente. Bien, entonces, recuerda siempre que solo vas a poder agregar, no vas a poder restar. Bien, entonces, por ejemplo, si le quiero colocar 40 gigas, recuerda que tenía 30 gigas, aquí está, 30 gigas, tamaño virtual total, y actualmente está utilizando 11.34 real. Bien, para darle 40 gigas, sería básicamente colocar el número 40, le damos a aplicar, bien, cerramos, y si miramos aquí ya nos dice que tiene 40 gigas. Bien, ahora ya básicamente lo que restaría sería utilizar la máquina, es decir, iniciar la máquina normalmente y ya vamos a poder utilizar nuestro equipo virtual con esa nueva capacidad de disco. Bien, muchas gracias a los miembros del canal. Chao, chao y nos vemos en internet.